¿Qué tal queridos amigos de Huayranga? Este video es para hacerle un pedido especial a Santa de esta Navidad Que no se haga loco Y que esta Navidad todas las mascotitas Todos los animalitos estén protegidos de los coitones Y que ninguno se pierda Así que ya saben, Santa no sea loco Nos vemos ¡Gracias!